hola soy Ray y aquí estoy con motorsport manager seguimos con williams gran premio de milán trabajado favorable de velocidad y curva rápida pero bueno venimos con Verstappen tocado unos problemas físicos así que le damos el mejor coche a Russell vamos a ver si lo aprovecha y así sube un poco de moral aunque nos serviría para intentar poder renovarlo necesitamos con algunos resultados porque está el tema complicado estamos haciendo un año muy muy malo y hay que mejorar Russell ha sido sexto y Verstappen tocado y con el peor coche decimos cuarto seguimos viendo que en trazados favorables no estamos donde deberíamos que por lo menos sólo hemos hecho un intento y no hemos quemado neumáticos bueno voy a poner rápido la pista a tono dejamos que vayan saliendo algunos y vamos allá además Russell tenía una condición de que le iba a dar la forma a tope unas semanas encima Verstappen tuvo algo de que se le quemó la casa y le bajan todas las stats así que por eso le damos el mejor coche aquí a que no se enfría el neumático así que vamos a tener problemas costado mucho calentarlo y obviamente el freno se va a sobrecalentar lástima pero bueno vamos allá aquí encima tenemos un Red Bull nos está molestando un poco que bueno parece un buen primer sector está molestando bastante ese Red Bull bueno buen tiempo de Russell Verstappen mal a ocho décimas tendrá que buscarse otra vuelta está muy lejos la verdad pero bueno dejamos pasar el tiempo dejamos pasar el tiempo a tener la pista en las mejores condiciones y ver si hay alguna opción que no lo creo se pasa a Q3 que nos conviene también quedarnos aquí y poder agregir neumático y poder agregir neumático no tomo el neumático bastante y demás bueno un poquito mejor que no las temperaturas idóneas ya va Verstappen no mejora en el primer así que pierde sus opciones mejora el segundo pero ya está muy lejos mejora su tiempo pero no pasa el decimoquinto bueno este coche tiene bastante peor rendimiento que el otro dando Verstappen bastante tocado hay fuego en el hogar que lo ha perdido todo me da un menos uno en todos los stats bueno cabe Verstappen vamos con Russell buscando una buena posición en parrilla vamos a por el primer intento gente con neumático usado he hecho tráfico aquí justo esperemos que no nos moleste que no nos adelante ese McLaren que esta vez el neumático se calienta más vamos a ver la temperatura es perfecta justo ahí el McLaren se quiere poner por delante ese último instante y nos va a molestar dos decimas demasiado para el primer sector va a ser una mala vuelta cinco si si no no va a ser una vuelta vaya destrozo de vuelta con el McLaren último sector un poco mejor pero podemos hacerlo mejor eh esperaremos al final ya por otro intento hay que mejorar un poco ese tiempo se adelanta requierdo ahora vamos con otro neumático el coche nos puede molestar eh el que esta envuelta le estamos molestando a nosotros pero luego nos puede molestar en su vuelta de entrada a ver si ahora nos pasa y ahora que aflojamos se escapa en esta parte en esta parte uff pues no hemos atinado con las temperaturas puede ser un problema esto no nadie está encima molestándonos el Mercedes aunque hemos hecho un buen primer sector si Russell puede hacer una buena vuelta está mejorando a ver si se mete en el top 5 séptimo simplemente solo mejora el de requierdo el de requierdo lejos si ahora demasiado meterse en el top 5 a medio segundo estamos eh en un circuito favorable es lo que hay mejorado tiempos por ver si era Vettel está mejando Vettel eeeeh no no ha mejorado la Q2 con ese tiempo tampoco hubiéramos mejorado mucho a ver de hecho no hubiéramos mejorado nada bueno vamos a ver que neumático le ponemos a Verstappen carrera en seco vamos a meter un duro y un medio yo creo y eso nos debería nos debería dar pero el duro es muy lento eh el duro es muy lento este lo vamos a poner blando para ver si en la salida lo aprovecha que luego tendremos más problemas vamos a ver como el eje de neumáticos un blando y un duro bueno pues mucho duro aquí es decir estamos más o menos como todos y curiosamente por aquí nos un blando y un medio bastante sorprendente bastante sorprendente ha salido regular y se le cuela el Renault vamos a ver si recupera la plaza si puede bueno 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 pero por favor Russell pero que me has hecho vaya salida de Russell bueno absolutamente desesperante está siendo la temporada en todos los aspectos le damos la oportunidad de de tener un coche el mejor coche tal un poco desquiciado la verdad ahora con el blando forzando a tope esto vamos a dejarlo aquí también muy bien la decimos primero pero claro ha perdido ya toda la opción de estar delante y de luchar por un buen puesto mucha gente ya por delante que tiene mejor neumático neumático sin usar el se ponen aquí hacer algo sí 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 No, no tiene suficiente velocidad, ahora si puede meter el coche, pero bueno vamos a tener que entrar en boxes, y en principio vamos a meter un medio, normalmente hay que meter dos medios, ese alerón que es nuevo, es el mejor de la parrilla. Ahora si adelanta algún puesto, pero bueno, me meten boxes, y vaya desastre de carrera del amigo, es aprovechando esa buena opción. Están Nash y Gasly por delante, estamos delante de Bernard, que yo creo que lo hemos adelantado en boxes, cuidado que nos está apretando, estamos todos con medio, misma estrategia ahí que nos de delante, nos pega un poquito, ojo que nos quiera chuchar, vamos a poner un poco híbrido, se nos va pegando, mucha gente en boxes, pasamos al decimo quinto, por delante Betel, Lars y Gasly, bueno, no está mal del todo. Tentando ahora tener ese ritmo, que tenemos que tener un circuito de estos. Acercamos a Gasly, vamos a estirar un poquito el neumático, vamos a volver a meter un poco híbrido, Stap en tercero. Estamos con 10 vueltas, nos dura poco más de 10 vueltas en el neumático, 12 así, bueno, prácticamente voy a haber que meter otro duro. Está pegando ahí un poquito el Renault otra vez, está aguantando muy bien el neumático. Así viene fuerte ahí, lo izquierdo, que tampoco está apretando mucho, pero está apretando. 12 vueltas, hay que aguantar otra, hay que aguantar otra más y ya entrar. Meter otro duro. Vamos a apretar otra vez un poco. Está apretando el Renault, tirando de batería, de la energía. Ahí va Verstappen, ya mete otra vez el duro y va hasta el final. Vamos a pegar a Gasly. Hay que adelantar, porque viene el Renault. Está lejos. Debería haber entrado. Porque ahora mismo... Quedan 10 vueltas. Hemos hecho, yo voy a ganar los 10 con este. Voy a meter un blanco. Tenía que haber entrado. Tenía que haber entrado antes. Y vamos a entrar ahora. Vamos a entrar muchos. A ver, hay que estar bien atentos en boxes. A ver si podemos adelantar a Gasly. Muy pegados. Muy bien, muy justito. Vamos a tirar aquí de... Adelantamos en boxes. Tiramos de energía. Seguro vamos a ir a esa plaza. De momento décimo sexto. Ahora que obviamente el Ferrari tiene mucha velocidad. Se notan las frenadas. Se notan las frenadas. Las frenadas tienen el... Ese componente nuestro no... No es bueno y se nota mucho. Bueno, va a entrar ahí Siropkin. No es problema. Se va a apartar. Y Verstappen va a sexto ahora mismo. Muy buena estrategia, eh. Ojo a Verstappen. Viene Norris por detrás de Verstappen. Con un neumático más fresco y... Y más rápido. Vamos, se pega a Gasly. Y... Está apretando, eh. Está apretando Gasly. Seis vueltas. Si Norris está adelantando ahí con ese... Neumático. Está todo muy parejo. Adelante, eh. Ojo a que hay mucha gente. Tenemos suficiente energía. Un pelín lejos. Ahora, en la siguiente. Ahí está. Ahí. Me precipita yo un poco. Pero tirando hacia adelante. Noveno. Cuatro vueltas. Cuatro vueltas. Nos queda ahí. Vamos a aflojar aquí un poco. Y este también. Hay que... Llegar al final. Hacer un poco. El híbrido. Esta vez está pendia. Vuelvo a destapen. Ah, este no se deja. No se deja de los órdenes. Así que... No nos va a dejar. A ver, que me estoy liando. Está molestando aquí un poquito. No hemos podido. Bueno, fíjate al final. Aquí. Uno por otro en la casa sin barra. Bueno, vamos ya con todo. Ojo a este duelo. Estamos los dos en puntos, pero muy abajo. Vamos a ver si nos vamos a quedar sin coma. Vamos a aguantar. Vamos a aguantar bien. Yo creo que vamos a aguantar un cuarto puesto. Y Verstapp en sexto. Bueno, pues al final ni tan mal. Vamos a meter a los dos coches en punto. Circuito favorable. Y se ha notado. Y lástima que en la salida de Russell. Porque es que... Un segundo puesto no nos lo hubiera quitado nadie. Betel está en otro planeta, pero... Hemos estado tres segundos de botas. Nada, otra buena carrera sin podio. Estaba Verstapp en la segunda. Mejor sector, aunque no es la vuelta más rápida. No, es Russell. Ah, esta fue cuando ya empezamos a apretar después de la mala salida. Y la última. Ambos ahí dejándolo todo. Buenas paradas, ¿eh? Hemos aprovechado bien las entradas. Así que, bueno, muy buenas paradas estas tres. Y bueno, metemos a los dos coches en puntos. Y vamos a ver ahora cómo quedan las clasificaciones. Verstappen noveno. Los mismos puntos que Bernard. Detrás de los dos Renault. Y Russell sube un puesto. Ocho puntos por equipos. Adelantamos a McLaren. Vamos otra vez cuartos. Eso sí, solo un punto por delante. Ya tres puntos de Renault. Todo muy apretado en esa zona. Y tenemos el objetivo de ser terceros. Obviamente, con resultados así. Todo es mucho más sencillo. Bueno, esto le sube a la moral a Russell. Para poder devolver a tener un estado de moral que nos permita renovarlo. Esa forma. La búlgula baja un poquito la de Verstappen. Obviamente, no le damos el mejor coche y demás. Y eso influye. Bueno, es que haya subido mucho. Pero bueno, está ahí bastante decente. Los últimos dos resultados. Más decentes. Y este, bueno, de todo lo malo, ha conseguido un buen resultado. Mucha gente. Este es bastante resistente. Este también con neumático. Puede ser una opción. Esto, por ejemplo, que es de parecido. Tiene 77 de resistencia. T73. También, bueno, nos da reparación. El otro, yo creo que en reparación podría llegar también a 20. Así que... Algunos que hayan que renovar, pero mira, este. Lo despedimos. Y contratamos a este. Ahí está. Vale. Ponemos esta vista. Y vamos refrescando un poquito. Bueno, esto lo ponemos aquí. Y este que tiene un error. Lo ponemos ahí. Este está... Tope. Pero bueno, un montón. Bueno, vamos a cambiar por este. Que estos dos han tenido errores, eh. En el gato. Hay alguno que tenemos que renovar, mira, aquí. Este te quedan dos. Habrá que renovar la siguiente. Este también. Otro que se queda poquito. Y ya está. Bueno, trípica entrevista. ¿Qué pensamos de Betel? No es que no le llega ahí. Al suelo de los zapatos. Y bueno. Bueno, ya aseguramos que está dispuesto a negociar condiciones. Paramos coche. La sede que estamos ahí con la pista de pruebas. Y bueno, pues estamos aquí quintos. Motor ahí tercero. Ese gran alerón que tenemos. Y bueno, pues... Intentando mantener el resto un poquito... Estamos diseñando un nuevo alerón. Suspensión. Singapur. Aceleración. Freno y curva lenta. ¿Y qué? Sufreremos. Ponemos esto. Vale, esto lo trabajamos en la fiabilidad de esta. ¿Y qué fiabilidades trabajamos? Obviamente esta. No se debe trabajar. No se debe trabajar. Esta todavía no creo que lleguemos. Creo que esto vamos a seguir trabajándola. En cuanto a fiabilidades... Pues noventa y cuatro. Esta noventa. Noventa y cinco. Noventa y seis. Bueno, vamos a trabajar esta. Esta y yo que sé. Y esta misma. Vale, dejamos aquí. Sintra del empeño Singapur. Voy a hacer un circuito no muy favorable. Pero bueno, vamos a ver si esto es un punto de inflexión. Podemos seguir dando pasitos. Somos los únicos que hemos conseguido victorias de los seis primeros. Y es que apenas hemos subido al podio. Pero bueno, vamos a ver si podemos conseguir ese tercer puesto. Esta dura temporada. Y a ver si van los pilotos. Pues... Antes de cometer errores. Porque así es imposible... Eh... Hacer nada. Bueno, esta es la que tendrá dos semanas para estar en forma. Aprovecha bien. Y a ver si está pendiente de la que queda... Seis semanas de esa tortícuri. Y además se lo del fuego en el hogar. Seis semanas. Se la ha acabado todo ahí. Y esto pues le penaliza. Pero bueno. Luego dicho. Vamos aquí. Volvemos para el siguiente gran premio. A ver si... Seguimos. La línea del último gran premio. Hasta luego. La línea del último gran premio. La línea del último gran premio. La línea del último gran premio. Gracias.